Exactamente, estuvimos viviendo en el marco un poco de lo que es el nuevo sistema tarifado y las tarifas progresivas y la adaptación al sistema de fraccionamiento nuevo que queremos implementar. Venimos trabajando hace un tiempo ya, estudiando un poco todo lo que es el SEM y la ampliación que debería llegar a las cuatro avenidas en el contrato original que nació en el 2017, va hasta el 2022. Bueno, el sistema de estacionamiento medido tiene varias etapas. Una de esas etapas es la ampliación, porque nosotros estamos impulsando la nueva ampliación que va a estar sujeta al señalamiento que vamos a ir haciendo paulatinamente y vamos a ir avisando. Pero sí lo que es el nuevo sistema tarifario, que armamos un poco un esquema nuevo que es la parte de fraccionamiento. Un poco lo que venimos trabajando y viendo es que hay una gran cantidad de activaciones que se generan entre 15 y 25 minutos la gente utiliza. Eso hace que nos da un poco la pauta de que la hora, la primera hora completa que se estaba utilizando no es, no representa, entonces genera, a veces digo, una persona está pagando una hora entera y queda 20, 15 a 25 minutos. Entonces cambiamos el sistema de fraccionamiento haciéndolo a cada media hora. Entonces se genera, cada media hora se genera el fraccionamiento del SEM, haciendo el primer fraccionamiento a 9 pesos, el segundo fraccionamiento a 9 pesos, el tercer fraccionamiento a 12, el cuarto a 12 y el quinto a 15. Y ahí así sucesivamente hasta llegar a las 6 horas, 15 pesos se mantiene, digamos, serían los tres escalones tarifarios. Y es que lo que se busca básicamente es que el sistema de estacionamiento medido funcione, que es por lo que se implanta en cualquier lugar, en cualquier ciudad del mundo, se implanta la tarifa dentro de un centro, dentro de un casco céntrico, es para que roten los vehículos, para que haya el derecho al estacionamiento de las personas, se genere, digamos. Esa es un poco la idea del sistema de estacionamiento y eso es lo que estamos intentando garantizar ahora, porque con la tarifa queda un poco, es bastante desfasado, hace que hoy por hoy los autos estén el día completo, pagando la multa o pagando, estando el día completo sin generar la rotación, que es lo que se busca, digamos. Una persona que viene por un trámite de 15, 20 minutos, tenga la capacidad que en una, dos cuadras, tres cuadras, encontrar un estacionamiento y detenerse, usar el, ir a la institución, el lugar donde quiere ir y después, igualmente, salir, digamos. Igual este dato que decías, comprueba que la gente, está funcionando el sistema, digamos, que la gente está rotando bastante porque se queda... Sí, sí, la idea es que se roja cada vez más. ¿20, 25 minutos? Claro, entonces hay un volumen importante de usuarios que hacen ese uso y después está el otro uso que es del todo el día. Y hay otro dato importante también que, estudiando un poco el sistema, vemos que en los controles que hacemos, uno de cada cuatro controles está en infracciones, digamos. Entonces es importante también entender que, y dar mucha difusión y al uso del sistema de estacionamiento, medido porque en el centro, el centro está tarifado, los sectores que están demarcados están tarifados y la utilización de esto. Porque es importante que el microcentro se garantice el estacionamiento. Entonces es un poco la idea del SEM y por la que nosotros tenemos que tratar de luchar para que se cumpla eso, que en el centro, en el centro de la ciudad haya lugar para estacionar. Claro. Porque cuando uno piensa a veces en términos numéricos, uno empezamos a analizar los números, nos dimos cuenta, te das cuenta que vos haciendo 10 cuadras en el centro, estás gastando 7, 8 pesos de combustible en tu auto, que no lo ves ahí. Lo ves después cuando vas y cargas combustible, pero son 10 cuadras, son 7, 8 pesos. O sea, haces 100 cuadras, que son 10 kilómetros, es un litro de combustible. Y eso uno no lo ve ahí en el momento, pero estar dando 10 cuadras, dando vueltas alrededor del centro para buscar un estacionamiento, te genera ese gasto. Bueno, con este nuevo incremento tarifario, lo que buscamos es un poco que se garantice el estacionamiento. Una persona que busca un estacionamiento en un lugar cercano lo encuentre, lo use. Y quien menos lo usa, menos lo paga, digamos. Es poco también la lógica que queremos implementar. Y también, digamos, una campaña de educar al ciudadano, porque por ahí el poseño, entre los que menos incluimos nosotros, estamos acostumbrados a estacionar en frente de donde queremos ir y hay muy poca gente que quiere dejar el auto lejos y caminar unas cuadras, digamos. ¿Cuesta eso? Exactamente. Uno cuando, a ver, cuando uno ve la morfología, cómo fue, cómo es la expansión de las ciudades, y más de posada, como de cualquier otra ciudad, las ciudades se expanden para los costados, se expanden para las periferias y también se expanden para arriba. Bueno, en el caso de las calles, las dimensiones que tienen las calles, la calle Colón, que nosotros vemos acá en el centro, tiene 8 metros 50 desde que hace 50 años y hoy sigue teniendo las mismas dimensiones. Y así va a ser por 50 años más. Entonces, las dimensiones de las calles en ancho no van a seguir creciendo. Crecen los edificios en altura, tienen más localidades habitacionales, tenemos más expansión, pero las calles siguen siendo las mismas dimensiones, por eso es importante reorganizarnos, reordenar el tránsito y reordenar también lo que es el estacionamiento, digamos. Claro, sí. Te iba a decir que también, por ahí, hablando de la educación, por ejemplo, en la calle Colón que mencionabas, se puso la línea divisoria del medio para que existan dos carriles. Por ahí la gente todavía no está acostumbrada y sigue manejando por el medio y por ahí sigue habiendo problemas de que uno va más despacio que el otro y esas cuestiones. Bueno, también en ese sentido está buena la aclaración porque estamos trabajando en redimensionar, digamos, ciertos lugares, ciertos paseos. La ampliación de los paseos también nos interesa en los proyectos que estamos trabajando es reorganizarnos con las dimensiones. Por eso por ahí ahora se ve en el centro pintado lo que son los cajones de estacionamiento, o sea, la línea de estacionamiento que queremos que se respete. ¿Por qué? Porque un auto mal estacionado con parte de él, o parte de la cubierta afuera de esa línea de estacionamiento, ya reduce el ancho de circulación, diciendo un poco lo que vos decís. Circula un vehículo solo y no circulan dos a la par. Entonces llega el semáforo y parece que con cinco o seis autos se llena la cuadra y el semáforo, el vehículo que está atrás, queda un poco atrás, rezagado entre el semáforo anterior y el otro y se genera como los embotellamientos que tenemos a veces en las horas pico, sujeto al mal reacomodamiento de los vehículos, el flujo de circulación. Entonces es un poco eso lo que buscamos con esas demarcaciones que hicimos, que no son en vano, que son para que se reordene inclusive el estacionamiento. Claro. Y también una arista es la calle Junín, ¿no? Que ahora casi no se puede estacionar directamente a la mano izquierda, digamos que lo que antes pasaba ahora ya no está ocurriendo. Exactamente. La Junín tiene un poco la dinámica de, obviamente nosotros en el centro de la ciudad tenemos siete corredores de colectivos, bueno, tener a Junín, Ayacucho, Rivadavia, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Sarmiento, son los siete corredores que tenemos, y la Junín es un corredor importantísimo. Lo que tiene la Junín como dinámica es el egreso de los pasajeros, entonces hace que se sume un volumen importante de pasajeros para egresar o diverger a los diferentes barrios donde vuelve a sus casas, digamos. Como ustedes se darán cuenta, la Junín tiene sus horarios pico al mediodía y a la tardecita, a la noche, donde la gente se va del centro, entonces hace que es importante garantizar ese corredor de circulación. Cuando empezamos, en el inicio de la gestión, empezamos a ver los tiempos que se demoraban, se llevaban a demorar hasta 40, 50 minutos en horarios pico, desde Roque Pérez hasta Mitre, y hoy por hoy están en 10, 15 minutos en horarios pico los colectivos circulando en lo que es la Junín, inclusive levantando pasajeros. ¿Por qué? Porque se generaba un poco, los colectivos se generaban un convoy de colectivos ya que todos convergían en la misma parada y al levantar su pasajero tenían que esperar al otro colectivo salga, entonces hoy por hoy pueden sobrepasarse. Inclusive también lo que hicimos en la Junín es incorporar al resto del sistema de transporte, como son taxis y remises, y lo que es el sistema de transporte escolar, cuando están cargados, cuando están en uso, cuando están con pasajeros, puedan utilizar esa vía de circulación, priorizando así un poco el que es el transporte público o el transporte que utiliza la gente, que no es el particular. Si bien este año, bueno, con el tema de la pandemia, fue un año muy especial, ¿habías pensado cómo resolver el tema del Colegio Jorge González, de Santa María, que siempre hay problemas en la calle de Buenos Aires, en la calle de Colón, cuando los chicos salen de la escuela, sobre todo en el mediodía, o sea, ¿tenían un plan como para esa situación? Bueno, la idea de los corredores, eso es un poco lo que trabajamos en Buenos Aires y Rivadavia, que hicimos todas las obras de Badene para que se reduzca un poco los gálidos en la calzada, porque las alturas de los colectivos son de 38 o 40 centímetros, de acuerdo a qué tipo de colectivo tenemos, bueno, se hicieron unas obras con la Secretaría de Obras Públicas, se trabajó en conjunto para hacer y dejar en condiciones para que, por ejemplo, el colectivo articulado pueda ingresar, y bueno, ese sentido de circulación, las manos derechas quedaron, obviamente, exclusivos para el transporte, y ahí está un poco lo que es el Colegio de Santa María y eso, y donde hay que hacer una fuerte campaña, también se está trabajando con la gente de tránsito para controlar todos estos sectores, y que la gente, y también concientizando mucho la gente, que acá también entra un poco mucho la idiosincrasia de cómo nos manejamos, cómo vivimos, cómo vivimos el día a día, y que todos estamos apurados, que vengo dos minutos y me voy, bajo, compro el pan y salgo, entonces hay que entender que detrás de ese un minuto, dos minutos, pasa un colectivo, tiene que hacer un desvío, hay una fila de vehículos, entonces es empezar a entender que son los vehículos, son carriles exclusivos y hay que respetarlos para que todo funcione bien, digamos, y en eso también, por ahí hago un llamado de atención, a veces también a algunos organismos, instituciones que también lo mal utilizan, y también nosotros todo el tiempo estamos llamándole la atención y pidiéndole una cuota de cooperación para que se cumplan esos corredores, esto acá es un trabajo constante, pese a que está el señalamiento horizontal, la cartelería, está todo el sistema de multa que tenemos, pero bueno, hay un trabajo de concientización, hablamos muchas veces con los comercios, a los mismos comerciantes les pedimos que hablen con sus clientes, porque van a salir del comercio y van a encontrar con una multa, y la idea no es multar, la idea no es buscar el fin último, no es la multa, sino que se respete la cena de circulación, que es un poco lo que apuntamos de la Secretaría, es generar el flujo vehicular que sea constante y que sea ordenado dentro del centro, más que nada en el centro de la ciudad. Claro, y también hablando del tema de los comerciantes y de los espacios, lo que está pasando en la Francisco Darby, en Radio Macho, con el tema de la ciclovía, leía que algunos comerciantes se quejaban de que perdieron un flujo importante de clientes, también por el tema de... Sí, es verdad, estamos atendiendo los reclamos un poco de la gente, y también escuchando las voces, porque cuando uno implanta una ciclovía, hubo mucha adhesión, la gente se sintió, la verdad que los colectivos que representan estos grupos de ciclistas, se sintieron muy acompañados, sintieron que por ahí con una gestión se le escuchó, se le puso en valor una ciclovía que ya estaba, se le puso en valor, se le dio las condiciones de seguridad vial, necesarias para circular, pero bueno, también están los comercios que tampoco, también trasladan la voz de su cliente, que en definitiva hoy no para, porque no tiene un lugar cercano para estacionar, y ahí como hablamos de vuelta, entramos en la disincrasia de la persona que quiere estacionarse frente al negocio, no puede caminar una o dos cuadras para ir al mismo negocio, porque el negocio está, digamos, estamos hablando de, entonces hay muchos lugares que hay que reordenar y dar una solución también a estas personas, estamos buscando solucionar esta problemática, sentimos que el estacionamiento, que la ciclovía es algo que estamos tomando lo propio, y queremos fortalecerlo, pero también tenemos que dar una solución a ellos, darle un lugar para estacionar, capaz sea otro sector, otro lugar, pero que convivan, que coexistan todos, el día a día, y también porque son vecinos de la ciclovía, los comerciantes que vienen enfrente son los vecinos de la ciclovía, y tenemos la intención que ellos también defiendan la ciclovía como tal, como muchos comerciantes nos vinieron a plantear, ya la idea de ver un tipo de dársenas dentro de su local, modificar un poco su local, comprar bicicletas para sus propios empleados, o sea, hay de todo un poco, entonces tenemos que escuchar todas las voces y ver cómo podemos trabajar. Claro, la dársela como la que está en la Junín, podría ser una solución, ¿no? La dársela como está en la Junín, es una solución que se trabajó, cuando hicimos el corredor de la Junín, con esto que decías, que se sacó el estacionamiento, se le buscó una solución, ¿por qué? Porque hay muchos comercios, hay sanatorios, hay lugares, hay centros de salud, bueno, el centro, la ciudad debe ser accesible para todos, es algo fundamental, entonces tener una dársela cercana al lugar donde van, sea una institución pública, privada, es fundamental, entonces eso es lo que intentamos garantizar con la Junín, que cada cuadra pusimos una dársela, como también pusimos dársela para los contenedores de residuos, trabajamos en eso para poner toda la contenedorización, y también prever a futuro, lo que es contenedorización, cada pusimos tres contenedores, más o menos cuatro contenedores por cuadra, sacamos los contenedores de la calle, que era un poco la idea, y le dimos un lugar específico, físico dentro de la zona de movilidad de la ciudad. Bueno, y también con el tema de cuidar el medio ambiente, las ciudades más grandes del mundo van a ese camino, a evitar o a reducir el uso del auto, y tenemos espacio para la bicicleta, por ejemplo, que son, ¿cómo es? sistema de movimiento ecológico, digamos. Exactamente, dentro de los planes que nosotros tenemos, la idea es trabajar, llegar a, en verdad, revitalizar muchos de los lugares, por ejemplo, tenemos la Cabo de Hornos, que tenemos una ciclovía, ahí que queremos modificar algunos elementos, para revalorizar de vuelta esa ciclovía, y entre todas las que tenemos, tenemos una idea de más o menos, más de 30 kilómetros de ciclovía, ser en la ciudad, en la gestión, quiero decir, lo que tenemos en Francisco Arias Rademache, que es un eje norte-sur, tenemos todo lo que son los ejes este-oeste, que también queremos generar una ciclovía, conectándolo con el acceso oeste, que es una bicicenda que está, que queremos ponerla en valor de vuelta, darle las condiciones de seguridad, para que eso pueda utilizarse, y también estamos hablando de las cuatro avenidas, que también tenemos que armar esos corredores de ciclovía, y bicicendas, como estamos haciendo en Roque Pérez, hoy la Roque Pérez va a ser una nueva boulevard, moderno, que va a tener para ciclovía, para caminata, lo que es toda la parte peatonal, y lo que es ciclovía, va a ser una plaza, yo creo que modelo, y moderno, y vamos a revitalizar toda esa plaza, ese boulevard, que tiene, bueno, bastante tiempo, desde los tiempos que se crearon la cuadrícula damera, que tiene posadas del centro, está lo que es la... La famosa cuatro avenidas, ¿no? La famosa cuatro avenidas, hay que ponerlo un poco en valor, y porque es la vía de ingreso principal, me parece a mí, lo que es la costanera, digamos, con el acceso ahí por el Cerro Pelón, a lo que es toda la parte, la Plaza del Papa, y toda esa zona, creo que es la parte principal, el acceso a la costanera, también todo ese Cerro Pelón, también queremos hacer un trabajo, para que uno pueda acceder a la costanera, ese lugar principal, por medio de una ciclovía, una bicicenda, una senda peatonal, sea un poco un lugar, un poco más amable, tenemos toda la zona ahí, de roca basáltica, en la zona del Cerro Pelón, en la zona de infiltración de agua, bueno, estamos trabajando en un proyecto, para generar un acceso, un poco más amable, y se puede llegar de manera, más tranquila a la costanera. Lucas, la última, ¿qué va a pasar con el tema, de las manos únicas, para el lado oeste de la ciudad? Elato dijo el otro día, lo escuché en la radio, al menos que López y Plane, parece que va a ser, la única avenida de ingreso, de esa zona. López y Plane, claro, López y Plane, teníamos, teníamos casi, casi concluido, lo que es la parte del proyecto, hicimos un estudio, proyecto, hicimos los estudios, de los diferentes volúmenes, de tránsito, que hay en los diferentes sectores, de la avenida. En este sentido, cuando empezamos a hablar de manos únicas, y como por ahí venimos del lado ingenieril, sabemos lo que es el conteo, los censos vehiculares, que se hacen en ruta, cuando se hacen proyectos, entonces, cuando empezamos a ver con el ingeniero Telato, el mismo ingeniero Telato, es el que llevó adelante un poco este proyecto, empezamos a trabajarlo, hicimos los censos, los conteos, empezamos a ver cuál les convenía más, cómo son los censos de giro, o sea, qué vehículo, cuando llega a un punto, para dónde converge, empezamos a trabajar con muestreos, de todos los sectores, es cierto que la pandemia, hoy por hoy, nos retrasó un poco, ¿por qué? Porque no nos deja medir, de manera clara, porque hoy por hoy, el tránsito, el volumen de tránsito, no es el real, porque no está todo lo que es la escolarización, no está ese tránsito importante, de todo lo que es la parte educativa, que genera un volumen fundamental, y creo que genera casi la mitad del tránsito, del movimiento, la dinámica de circulación vehicular, la genera el sistema educativo, es mucho, entonces, en todo ese estudio, empezamos a trabajar sobre las manos únicas, lo que es la Centenario, Tacuarí, Las Paredes, López y Planes, entonces, lo que es la López y Planes, va a ser una de las vías de ingreso al centro, porque tiene la capacidad de diverger, en lo que es Francisco Aro, Mitre, o Corrientes, y de esa manera, con Mitre y Corrientes, tenés la capacidad de ingresar, por las vías este o este, o norte-sur, al centro de la ciudad, a los diferentes puntos, y bueno, lo que es Francisco Aro, te permite conectarte más rápidamente, con el corredor comercial, que es Uruguay, y así también salir a 40, entonces, esa va a ser una de las vías de ingreso al centro de la ciudad, esa es la intención, digamos, ese proyecto de ordenanza, lo vamos a estar presentando dentro de poco, es un poco la idea de toda esta parte de este o este, y también con todos esos temas, con todas estas manos únicas, también traer a colación la parte de la que es ciclovías, la ciclovía es fundamental, ahí dentro de lo que es sentido manos únicas, para generar esta conexión este o este, que le comentaba, con un nuevo modo alternativo de circulación, que es la bicicleta, digamos, es darle ese lugar y ese espacio, de una manera más contundente, y poder conectar Villa Cabello, con el centro de la ciudad, y con la costanera, por medio de las cuatro avenidas, a esa cantidad más importante de habitantes, que hay más de 40.000 habitantes, en todo lo que es la zona de Villa Cabello, y a eso le sumamos el acceso oeste, y todo lo que es Itambé-Guazú, tenemos un porcentaje de 60, 70.000 personas al día de hoy, digamos. O sea, se va a entrar por López y Plane, y para salir, ¿cuál va a ser? Todavía no tienen decidido eso. La avenida de ingreso sería López y Plane, la avenida de ingreso sería López y Plane, y Centenario, y las avenidas de ingreso serían Tambor de Tacuarí, y Blas Parera. Blas Parera, sería un poco la idea de la gestión, Tambor de Tacuarí tiene una dinámica importante, y se carga mucho obviamente en el centro, y se va descargando en los diferentes puntos, llegándose a un tránsito muy bajo, en lo que es cerca de todo lo que es Tacuarí, en todo lo que es Villa Cabello. Entonces, se trabajó en esos diferentes puntos, cómo se van moviendo, hoy por hoy, como son doble mano todas, cómo se está trabajando, cómo se va disminuyendo el tránsito, cómo se va cargando, cómo se va descargando. fuimos trabajando eso para la decisión de tener esas manos únicas. Bueno, es el producto de una ciudad que creció mucho, no como Posadas, que no es lo que era antes, evidentemente. Exactamente, exactamente, si tenés en cuenta, o si te pones a ver un poco la génesis, o la idea, lo que son, todo lo que es dentro de las cuatro avenidas, las calles de las cuatro avenidas, fueron doble mano en su comienzo, la Colona hace 60, 70 años, era doble mano, Junín, etc. Salta mismo que una avenida, se nota que era una calle ancha, debo. Eran todos doble avenidas, bueno, eso se fue modificando, haciéndose manos únicas, todo lo que es el centro de la ciudad, para una mayor circulación, y sí, y después, bueno, después las avenidas, todo el concepto de damero que tenemos acá, que lo heredamos de la colonia, bueno, hoy por hoy facilita que se puedan generar este sentido manos únicas, y las avenidas van a ser, van a tender, no en cuatro años, pero en 10, 15 años, todo lo que es de 40 para arriba, todo el sistema damero que tenemos del centro de la ciudad, va a tender a ser avenidas manos únicas. Bueno, en su momento, por ahí fue resistido el tema de Francisco Adria de Macher, y hoy por hoy, es algo totalmente normal para la gente, digamos, uno se adaptó fácilmente. Totalmente, o sea, son vías que es necesario, son vías rápidas, vías de convergen, divergen diferentes tránsitos a diferentes horarios picos, o sea, son los que te descomprimen los horarios picos de la ciudad, después están las otras vías alternativas, pero esas son las vías importantes que te generan los ingresos y egresos, de un determinado punto de la ciudad, después tenemos el acceso sur, tenemos diferentes puntos, cuando empezás a analizar, tenemos los diferentes puntos que cargan y descargan al centro de la ciudad, que es el punto neurálgico, y también hay que entender esto, que Posada no es solo el centro de la ciudad de Posada, no es solo el centro de una ciudad, sino que es el centro de una capital, de la provincia, donde convergen diferentes instituciones, tanto provinciales, nacionales, donde están todos, la mayoría están todos dentro de las cuatro avenidas, donde es por eso que también se tiene que trabajar para ordenar eso, organizarnos para que esto funcione.